Una vacuna que tiene una logística especial, que es multidosis. Como ustedes verán acá, tenemos que hacer en forma simultánea lo que es la acreditación, la elaboración del carnet y el descongelar cada uno de los frascos multidosis, que lleva aproximadamente unos 10 a 15 minutos, dependiendo de la condición ambiental. ¿Qué pasa con la vacunación docente? ¿Cómo continúa? ¿Cuántos han vacunado? La vacunación docente continúa, estamos apostados en el CEF 29. En el total de provincias llevamos más de 21.000 docentes ya vacunados. Estamos ingresando a lo que es el nivel secundario, con lo cual alcanzaríamos una población de alrededor de 28.000. Y si incluimos el nivel terciario, de acuerdo al número de dosis de vacunas disponibles, estaríamos alrededor de los 30.000 personal de la docencia, incluidos auxiliares escolares, que creo que es una población objetivo que queremos tratar de alcanzar lo máximo posible antes del inicio del ciclo del día lunes 15. ¿Pasa con los universitarios nacionales, que en particular en la Ciudad de Santa Fe, muchos docentes universitarios? ¿Siguen después de los terciarios o cómo se va a vacunar? Siguen en esa proporción, exactamente igual que el adulto mayor, que esto depende no de nosotros, sino de la llegada de la vacuna. ¿Qué saben de esta situación de algunos docentes que dicen haberse vacunado sin turno, que fueron al CEF 29 sin turno, que había unos mails y también unos whatsapp dando vueltas? Acá hubo una confusión en la comunicación, ¿no? En el día se habían turnado de lo que era el primer nivel, que educación no podía ser un corte preciso. Ellos tienen categorizado iniciales, primario y secundario en los cortes. El primer grupo contemplaba hasta un tercer grado. No era fácil esa estratificación. Se comenzó a vacunar lo que eran iniciales y primaria. Quedaba un bache de turnos que se empezaban a dar a partir de las 13.30, en virtud de la llegada de las vacunas. ¿Y qué se hizo? Se trató de comunicar a lo que eran las regionales de educación, que todas aquellas personas que estaban anotadas en lista, que no habían confirmado el turno, pero que estaban listadas, podrían acercarse hacia el CES-29 y siempre es cuando estuvieran listados y no tuvieran el turno, se los iba a vacunar. Eso oficialmente se divulgó. Claro, ¿qué generó? Apareció personas que nunca habían terminado el trámite y que no estaban, pero ¿qué se hizo? Se contactó que las mismas eran trabajadores de educación y eran 4 o 5 personas y en virtud de la situación que se había generado, se decidió...